Dijiste sí y la tierra estalló de alegría Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación Bienvenidos a nuestro último día de consagración Este tiene como título Dijiste sí y es en nuestro Fiat llena de felicidad a María Dice la Gospa Queridos hijos, hoy estoy muy feliz porque hay muchos de ustedes que desean consagrarse a mí Les doy las gracias, no se han equivocado Mi Hijo Jesucristo desea concederles a través de mí esas gracias particulares Mi Hijo está contento por su consagración a mí Gracias a todos los que han respondido a mi llamado Mensaje del 17 de mayo de 1984 Hoy hemos llegado al final de nuestra consagración Y hoy me uno a la felicidad de María por aquellos que perseveraron Con caídas, con dificultades en estos 33 días Y que le dirán sí a la madre Felicitaciones Nuestra vida a partir de la consagración ya no será igual Será María la que nos conduzca junto con el Espíritu Santo En el camino de santidad Nuestra madre en su mensaje menciona que está muy feliz Porque muchos de nosotros nos estamos consagrando a ella Y nos dice que no nos hemos equivocado Ya que su Hijo nos va a conceder gracias particulares a través de ella Por eso los invito a poner en práctica todo lo aprendido en nuestro camino de consagración Tener claro que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza Y que somos sus hijos adoptivos Él solo quiere enseñarnos el camino Y el mejor camino es a través del amor Que es el que nos lleva a tener un corazón puro y libre de heridas Miedos, egoísmos Y quien mejor que María para que sea nuestro modelo y nuestra guía Como lo dijimos el primer día de nuestra consagración La fecha que hemos elegido es la solemnidad de la Anunciación del Señor Que este año se celebrará el lunes 8 de abril Dado que no es día festivo en Colombia La Eucaristía será celebrada en la Parroquia Jesucristo Redentor A las 6 de la tarde Y transmitida por el canal de Youtube del Padre Astolfo, mi canal Y por el canal de la Parroquia Jesucristo Redentor Para los que no puedan asistir en forma presencial Y de esta manera podemos hacer nuestra consagración en familia A continuación leeremos la oración de consagración para el día de mañana Te recomiendo que la realices después de asistir a misa O incluso después de recibir la Eucaristía Si no puedes asistir a misa no te preocupes Puedes escoger una hora del día y hacer la oración de consagración Consagrándote de esta forma a Jesús por medio del corazón inmaculado de María Después de recitar la oración con el corazón Te invito a que la imprimas, la feches y la guardes como recuerdo de tu consagración Cada vez que quieras renovarla Igualmente en forma diaria puedes invocar a María Haciendo tu propia oración de consagración Oración de consagración al corazón de Jesús Por medio del inmaculado corazón de María Solemnidad de la Anunciación del Señor 8 de abril de 2024 Yo, y dices tu nombre Pecador, arrepentido Renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada Las promesas de mi bautismo Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo Aún más de cerca que nunca María te doy mi corazón Enciéndelo, por favor Con el amor por Jesús Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas Guarda mi corazón en tu corazón purísimo Para que yo pueda amar a Jesús Y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto María me entrego totalmente a ti Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores E incluso el valor de todas mis buenas acciones Haz de mí, por favor De todo lo que soy y tengo Lo que más te agrade Permíteme ser un instrumento digno En tus manos inmaculadas y misericordiosas Para rendirle el mayor homenaje posible a Dios Si me caigo Por favor dirígeme nuevamente a Jesús Lávame en la sangre y el agua que brotan de su costado traspasado Y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia Contigo, Madre Inmaculada Tú que siempre haces la voluntad de Dios Me uno a la consagración perfecta De Jesús Mientras se ofrece en el Espíritu al Padre Por la vida del mundo Amén Para terminar el día de hoy Y este camino Te invito a que nos unamos a María Dándole las gracias por su amor incondicional de madre Y por conducirnos a su Hijo Y le pedimos que nos dé la gracia de ser dóciles Semejantes a su corazón Para que algún día Podamos estar con ella en el cielo Sea presencial Sea virtualmente Los espero mañana A las 6 de la tarde En la Parroquia Jesucristo Redentor Que Dios los bendiga a todos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Felicitaciones Dijiste sí Y la tierra estalló de alegría Dijiste sí Y entre la tía divina la salvación Hagas en mí de corazón La voluntad de mi Señor Que se cumplan en mí cada día Los que se cumplan en mí cada día